De lunes a viernes a las 3 de la tarde lo espero con la información oportuna en síntesis de la tarde. Toda la información generada a lo largo de la mañana en su noticiero síntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y sí, es una tarde muy importante sobre todo para el deporte de Ensenada con la noticia de hoy en la que Daniel Corral, este joven de 21 años, que lo hemos seguido por mucho tiempo durante la Olimpiada Nacional, siendo el máximo medallista histórico con más de 50 de oro, pues logra un paso más rumbo a los Juegos Olímpicos y muy importante al ganar la prueba de caballo con arzón hoy en Guadalajara y con una puntuación histórica también con 15.3, de acuerdo a los expertos, una de las máximas que se han dado en esta disciplina. Y sobreponiéndose a una cosa, a arrancar primero que los demás y a una lesión en el pie izquierdo que lo estaba teniendo ahí como cierta preocupación y sin embargo, está esta exhibición, Jorge, impecable. Muy bien, pues hay que reconocer a los deportistas bajacalifornianos que no nada más él, sino también en otras disciplinas han logrado traer preseas importantes para el país. Y sí, tenemos por ahí un gráfico en el cual llevamos una reseña de los seis medallistas hasta ahora, nativos o representantes de Baja California, que están dando de qué hablar en estos magnos eventos. Así que vamos rápidamente al gráfico, Paola Longoria, por ejemplo, ya lleva hasta el momento tres medallas de oro, son las que va a ganar y que ya no va a sumar más porque ya ha tenido su participación. Álvaro Beltrán con dos oros y un bronce también en raquetbol, Daniel Corral se suma y mañana habría otra posibilidad de oro en barras paralelas, así que seremos al pendiente de ello. También hay que recordar que Mayra García obtuvo una de plata en bolígol de playa, Jorge Enríquez mañana en busca de oro o plata, esto será en fútbol sóccer y la de bronce de Alexa Moreno, que a pesar de no haber participado por lesión, pues alcanzó, está apreciado por equipos en gimnasia artística. Es lo que vamos a este momento, ojalá y se sumen más, porque hay mucho todavía que hacer. Muy bien, Manuel, pues vamos de una vez con los deportes. Sí, vamos con los deportes y mucha información local también. Aproximadamente 100 personas caminarán del 18 al 20 de noviembre la península de Baja California en la edición número 25 de la travesía Baja 100, desde el Océano Pacífico en Playa Altamira hasta el Corfo de California en Valle de los Ángeles, completando más de 100 kilómetros de campo traviesa y con solo dos escalas. Viene gente del Distrito Federal, vienen de Michoacán, hay unos de Oaxaca, hay gente que viene aquí de Estados Unidos, de San Diego, del área de San Diego. Viene una pareja de un matrimonio que viene de Colombia. Josh Burns va a reemplazar a Jed Hoyer como gerente general de los padres de San Diego y será presentado próximamente. Burns fue director deportivo de los Demandes de Arizona por seis temporadas durante la presidencia de Jeff Murad, hoy dueño mayoritario de los padres. Hoyer toma la gerencia de los cachorros de Chicago con el presidente Diop Eckstein. La Academia Deportiva González de Eastlake Chula Vista fue la sede del encuentro entre Adrián González, primera base de los Medio Rojos de Boston, y el equipo IMS Mexicali, finalistas de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2011. Los infantes recibieron del Titán una franela oficial con el número 28 de los patirrojos, obviamente autografiada por él. Jugadores de los Soles de Mexicali asistieron al Palacio de Gobierno, firmando autógrafos a sus seguidores como parte del programa Soles Contigo, buscando acercar al plantel, a la sociedad, que incluye también clínicas y recolección de juguetes para Navidad. Queremos acercar al equipo con la ciudad, que esté en más contacto con ellos, y pues sabemos que el equipo es de la ciudad. Soles Quintles se impusieron a jugar desde Chiapas por 2 a 0, cerrando la fecha 15 de la apertura de la primera división. José San anotó al minuto 58 y Richard Ruiz en del área distancia al 77. Los suspiros de Antonio Mohamed llegaron a 16 puntos y es la primera vez en el certamen que no reciben gol en contra. Este domingo van a recibir a San Luis. Pronto la deportiva 945, hoy. Gracias, Manuel. Gracias. Con la pausa, regresamos con las noticias. Desahogarse de deudas, ¿cómo te cambia la vida? Aprovecha que CESP elimina el 100% de recargos, multas y hasta el 80% de tu adeudo en el consumo de agua. No hagas filas, paga hoy. Esta es tu última oportunidad. Puedes hacer un convenio y pagar en plazos. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Que Baja California nos una. Gobierno del Estado. Temaki Sushi Bar & Grill es la auténtica comida japonesa fusión. Si no quieres salir de tu casa, contamos con servicio a domicilio. Temaki Sushi Bar & Grill. Auténtica comida japonesa de fusión. Síguenos en Facebook. El Norte da más velocidad en tu paquete. Ahora obten hasta 20 megas en infinito. Descarga como nunca películas en alta definición. Haz videollamadas a todo el mundo con la mejor calidad. Baja tu música en segundos y más, sin costo adicional. Si aún no estás con nosotros, pregunta por las opciones de velocidad. Recuerda, ahora más velocidad por el mismo precio. Tijuana es nuestra casa, manténla en orden. Con tu aportación le damos mantenimiento a nuestra ciudad. Acude a Palacio Municipal o a tu delegación a realizar el pago de tu predial y otras contribuciones. Al hacerlo en octubre recibes un descuento del 60% en multas y recargos. Consulta www.tijuana.gov.mx 20 Ayuntamientos de Tijuana. Ciudad con Orden. Segundo sorteo de colaboradores del sorteo del CETIS. Paga o abona y participa. Hazlo ahora, ven, date prisa. Puedes ganar 100 mil pesos y 48 premios más. CETIS Universidad celebra 50 años. Y este 27 de octubre, 100 mil pesos. Son para ti. En la mañana, justo cuando te cargas de energía. Mientras realizas tus actividades en el hogar o en la oficina. O en la noche, cuando terminas tu tarea y te dispones a descansar. Sobre todas las cosas. Ponte EXA FM 91.7 La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California investiga denuncias de tortura en contra de custodios del Centro de Diagnóstico para Menores de Tijuana. Heriberto García explicó que padres de familias se acercaron a la PDH para denunciar que sus hijos estaban siendo víctimas de tortura por parte de estos elementos. Dijo que han realizado visitas a los tutelares, no solo de Tijuana, sino de todo el estado, para verificar las condiciones de los menores infractores sin lograr comprobar que estaban incurriendo en tal hecho. Ha habido varias quejas en el sentido de que se han torturado a algunos jóvenes. Sin embargo, cuando nos hemos acercado con ellos, les hemos preguntado acerca de si efectivamente han sufrido algún maltrato y ellos lo niegan. Pero además, lo que hemos hecho es que los trasladamos a la enfermería y pedimos que un médico los revise físicamente, pudiendo considerar que pudiera haber algún temor por parte de los menores para denunciar. Y efectivamente no ha habido ningún tipo de vestigio, huella o dato de que hubieran sido torturados. El Colegio de Abogados de Tijuana cuenta desde este jueves con una nueva mesa directiva que es encabezada por el licenciado Ramón Serrano, quien sustituye en el cargo a Tirso Lievan, el nuevo presidente del Colegio de Abogados más antiguo del estado. Dijo en su discurso que la labor del Colegio de Abogados no nada más es la de unir a los litigantes y apoyarlos en su preparación, sino también el apoyar a las familias que requieren asesoría legal. Explicó que se instalarán módulos de asesoría en las colonias populares. Esa es, ni más ni menos, la importancia que tiene nuestra profesión y en esa labor el abogado constantemente se encuentra con desgastes derivados de la lucha que desarrolla en cada asunto en el que interviene. Y es ahí donde surge la idea de agruparse en organismos que le permitan la manifestación de sus ideas e ideales, lo cual encuentra perfecto acomodo en los colegios, barras y asociaciones de abogados. La unión que representa a las compañías recicladoras de Baja California informa que cada día se buscan más recursos y controles para evitar comprar material reciclado de dudosa procedencia. Lo anterior, debido a que han detectado que muchos delincuentes que roban tuberías de cobre u otro tipo de material en domicilios particulares y empresas intentaban venderlos a dichas compañías. El representante de los recicladores dio a conocer algunos de los requisitos que debe de cumplir la persona que se acerque a vender el material reciclado. Se tiene que identificar, tiene que tener su web digital, tiene que tener una serie de requisitos para poderlo hacer. Y además de que por el aspecto, si vemos sospechoso el material, ya por pláticas anteriores con Comisión Federal, con TELNOR, sabemos identificar ese tipo de materiales, entonces le cerramos la puerta. Y si es posible, los ponemos a disposición de la autoridad cuando hay el tiempo para hacerlo. Rencillas personales es una de las líneas de investigación más fuerte en torno a un avalacer en las inmediaciones de la Garita Internacional que dejó como saldo una persona muerta y dos heridas. Eran las 4.20 de la mañana de este jueves cuando se registró un avalacer en las inmediaciones de la Garita de San Isidro. El saldo de la riña fue de una persona muerta y dos heridas. Efectivamente hay un reporte a las 4.15 AM donde se reporta una persona fallecida y dos lesionados cerca de la línea de la Garita de San Isidro. Según las primeras investigaciones, el presunto homicida y las personas afectadas tenían rencillas personales desde hace tiempo y hoy intentaban los dos lesionados y el oxiso cobrarle cuentas a Alfonso López Lázaro, quien lo sorprendió disparando en su contra. Encontrando que por el carril de servicios médicos corría una persona con un arma de fuego en la mano, lo siguieron, lo desarmaron y se dieron cuenta de que otras personas lo acusaban de que esta persona había lesionado a otros en el interior de uno de los comercios. Los carriles de la caseta de turismo médico permanecieron cerrados por aproximadamente una hora. Trabajadores de la línea internacional preparaban las mercancías que ofrecerían a los que cruzan la frontera. Se muestran sorprendidos por lo ocurrido entre sus compañeros. Pues porque aquí andamos todos juntos, todos los días, y pues a ver que pasa alguna cosa así, pues sí, te preocupa. Pues preocupados con la violencia, ya te sabes, no puedes estar seguro en ninguna parte, y pues así como no está bien. Reconocen que existían problemas entre los involucrados en la balacera, pero sobre todo porque al presunto responsable era calificado como una persona tranquila, que daba empleo a muchas personas. El muchacho que vende avenas, pues una persona que tiene muchos trabajadores, todos lo quieren porque es, o es porque vive, y a veces en un ratito de que alguien te agrede, pues sale el coraje, y pues todo esto llega a pasar. El presunto responsable y seis personas más fueron detenidas por la policía municipal para ahondar en las investigaciones y determinar lo que originó el problema que dejó como saldo una persona muerta y dos heridas. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. La oferta literaria de este jueves con Yolanda Morales. Yoli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta porque mañana tendremos a un escritor joven mexicano que habla de ciencia ficción en la ciudad de Tijuana. En punto de las seis de la tarde, Arturo Anaya con El Ángel Caído estará en el café literario de la Casa de la Cultura de la Altamira. Si usted nos quiere acompañar y quiere conocer un poco más sobre lo que se hace, lo que se escribe en México, sobre ciencia ficción, sobre estos mundos que los escritores como Arturo Anaya, que es mexicano, nacido en 1978, escribe sobre Liut, una aldea donde descubren a diferentes personajes y, bueno, la lucha entre...